Steven Sprouse creó fusiones entre arte, música y moda y nos introdujo de una manera diferente al art pop. Lanzó su primera colección en 1983 y sus prendas se vendieron en las mejores boutiques de Nueva York al instante. En años siguientes incorporó más elementos pop con colores neones como naranja, verde y rosa y el print animal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no fue totalmente reconocido en su época, en la actualidad algunos de sus diseños son considerados obras de arte y es merecedor de distintos homenajes como la colección que lanzó Louis Vuitton, exhibiciones y un libro.